este es el tiempo de la blasfemia del Espíritu Santo la blasfemia del Espíritu Santo quienes son los que blasfeman contra el Espíritu Santo los que blasfeman son realmente la izquierda la izquierda que está en contra de la Iglesia Católica esos son los que blasfeman los seguidores de Darwin esos son los que blasfeman realmente pensamos que no todo el mundo son esos seguidores de Darwin que no todo el mundo piensa que el hombre viene del mono el hombre es el hombre un ser pensante creado por Dios ser pensante mientras el mono no es pensante no lo ha sido nunca entonces realmente todos estos, bueno, incrédulos realmente sostenidos por la izquierda que sostienen batallas contra la Iglesia Católica muchos que inclusive están dentro de la Iglesia Católica entonces realmente esto esto realmente, bueno son cosas, estas blasfemias son fomentadas por gobiernos de izquierda especialmente los gobiernos que someten a las personas a esas blasfemias mediante publicidad mediante actuaciones impropias del gobierno entonces quiere decir que todo lo malo todo lo malo que hace el gobierno todo lo malo, todo lo que nos favorece al pueblo positivamente en el sentido positivamente que cuida la dignidad una libertad bien entendida y después estos, estos realmente, bueno organizan blasfemias al Espíritu Santo realmente, bueno, el Espíritu Santo es el gran espíritu que el hombre que organiza las blasfemias es realmente un grano de arena o menos que un grano de arena en el universo entonces realmente estas son las cosas que hay que decir y me veo en la obligación de decir porque si Dios me dio también este oficio de comunicador tengo que decirlo son granos de arena los que organizan las blasfemias contra el Espíritu Santo bueno ya di, ya di que mano, mano, se le to de que ilia beaucoup de blasfemias beaucoup de blasfemias por blesser el Espíritu Santo pues que lesiones crua pa lesiones crua pa lesiones crua pa en Dios lesiones son pa son pa respetar el comandamiento de Dios son pa a fer la obra de Dios son pa respetar la obra de Dios son pa fer son ejemplo y Dios se lo ha de ese Dios entonces lesiones crua pa en Dios entonces lesiones crua pa en Dios es blasfemias es blasfemias porque es de ellos que son organisados que son desplupar de gobiernos que son comandados del país que son organisados blasfemias por blesser el Espíritu Santo porque parece que son ignorantes son de petits grano de tierra es de pequeñas de tierra es decir trop pequeñas el Espíritu Santo es más, 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 más más grande es decir que es hacer toda la creación todos los astros que están en el universo la tierra también todos todos los seres vivos todos los seres vivos es decir que se consigue la realidad porque se dedica a los Alberto Costa Suárez y yo condeno bien todos los que son a hacer blasfemias por blesser el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos da la vida jour por jour nos da por manger nos da el oxígeno nos da el soleil nos da todas las cosas y apre que es que aferno blasfemias por el Espíritu Santo que nos dona tú eh se dedica a los Alberto Costa Suárez y Bulecia Chancho somos personas por salir a turer y socialmente Carlos Alberto Costa Suárez va a atachar otro intento de defensa de la Iglesia Católica Madre L.P. contra el terrorismo por el estuario por la paz del Medio Oriente embajada premio en Francia Jerusalén eh merci muchas gracias a todos por esta atención también el Espíritu Santo